¡Hola! ¿Qué pases? Bienvenidos al canal, estamos en un vídeo muy especial en el cual estamos aquí en Battle Ranch Royale Un juego muy entretenido como el Fortnite Es como el Fortnite básicamente, tiene lo mismo Lo vamos a ubicar aquí, en esta parte Vale, porque ya acabo de ganar en los últimos vídeos que no lo habéis visto porque se ha eliminado y he ganado 4 partidas Una, perdón, 3, no voy a exagerar, 3 partidas Vale, y bueno pues Espero ganar en este porque se me ha borrado ese vídeo Me da una rabia increíble que se me vaya a borrar por la memoria de mi móvil Pero bueno, voy a intentar... A lo mejor espero que se me haya borrado en unos segundos Espero que no, espero que no Lo que voy a hacer es ir a por la pacifista, que es la peor arma del juego Pero, como no hay ningún arma cerca, voy a arriesgarme a morir Ahí está Yo he tirado la arma, yo tengo la pacifista Así que voy a intentar cargármelo con la pacifista No me lo creo que le haya cargado la pacifista, pero bueno Sé que debería ser muy manco, demasiado manco Creo que no sabía disparar, estaría haciendo así por el rato Pero bueno, vamos a intentar ganar esta parte Vamos a ir para arriba que se me está reduciendo el área Me voy a morir El drop no voy a ir a cogerlo porque está más lejos que nada Vale, se acaba de cargar ese tío a otro Así que eso está mal No os carguéis a gente compañeros Bueno, sí, cargas a gente, pero si no, no da la kill, ¿sabes? Tiene la pacifista ese tío, en serio Vale, he llegado justo Muy justo Vale, ¿por qué siempre otro mapa es tan lejos? No, no entiendo No sé Espera, ¿has visto? No, esto es el telo medio Demasiado arbusto, demasiado compero Escopete, escopete Como siempre la esquinica le da gusto Por si acaso El sitio más seguro, la esquinica de la... Cierto, siempre se le da sistemas La esquinica Vale Eso no debería haberlo hecho Porque a lo mejor el tío ya le ha revelado mi posición Pero bueno Voy a intentar quedarme aquí campeando Porque no quiero arriesgarme a perder otra partida Que es que me cabrea mucho No ganar así Aunque tenga que ganar así Porque estoy harto de ganar Haciendo esto es muy difícil Así que ya estoy harto Voy a campear Aunque sea una vez Vale, ya está Lo que hay que hacer es Evitar el confrontamiento Con un montón de gente como motivado Porque eso está mal Porque se pueden reventar estos tíos Porque aquí Si le das todo a listo Es como en el fornei Por el oceanía Si le das todo a listo En el map Si le das todo a listo a la vez Se expone Pues Lo pone Vale Se expone todo en la misma partida Así que Lo peor Lo cargo o qué? Creo que tengo poca vida Esto no puede ser así, tío Esto no puede ser así Un tío con RPG y un tío con escopeta Vete de vida Ay, Dios mío, tío ¿Jugamos otro o qué? ¿Jugamos otro o qué? ¿En dúo o qué? No, no, no Yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Chavales, básicamente porque he grabado 5 vídeos Y he sido harto de que se me aborren Así que voy a intentar que me aborre este Así que espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like si os ha gustado En la descripción os dejaré como siempre, digo En la tienda del juego Donde la podéis descargar Que es Play Store Está ahí el link Y bueno, pues Aquí como he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like si os ha gustado Compartid con otros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo Que nos vemos chavales Adiós